¿Cuál es la importancia de este festival dentro del movimiento? Partimos de que todas las revoluciones van acompañadas de arte. El arte como un mecanismo de transformación, el arte como arma. Entonces, esta es una invitación a los asistentes y a los músicos a unirnos, a apoyar la postura del movimiento, a apoyar el voto informado, la búsqueda de la unidad armónica, de la libertad de expresión. La formación está financiando el festival. Lo que sucede con este festival es muy particular porque este festival no tiene fondos de ningún tercero. Llámese privado, público, partidos políticos, de nada. Entonces, el planteamiento con este festival es que el festival es de todos para todos. Entonces, justo en Fantastic estamos abriendo una página para que toda la gente pueda aportar y también estamos abriendo las cuentas de banco de una asociación que nos hizo a favor de ponerlas a nuestra disposición. Los gastos que se tienen que hacer cuando uno quiere hacer una producción de ese tamaño son los que estamos tratando de financiar a través de Internet, que es la plataforma que es Fantastic, pueden entrar a ella mediante la dirección festival 132.mx y pueden hacer sus aportaciones ya sea con tarjeta de crédito débito o depositando directamente en la cuenta de banco. Hola, buenos días. Yo soy Checa, de Pateón Rococó. Antes que nada, manifestar nuestro gozo, nuestro orgullo por ustedes, chicos, nuestra felicitación por ver lo que están haciendo y lo que están logrando, lo que estamos logrando conjuntamente para nosotros como Pateón Rococó. Es un gusto sumarnos a esta lucha, a este caustazo, tanto bandas como los mismos chicos del colectivo, como toda la gente que se ha venido sumando al movimiento del 132. Pues requerimos precisamente de eso, apelando al apoyo de la sociedad civil, apelando precisamente a estas circunstancias, es que este concierto se pretende llevar a cabo, como ya lo comentaban, con el manifiesto apoyo de la sociedad misma, claramente dejando de lado todos los, digamos, todos los rubros que pudieran enrarecer o enturbiar un movimiento tan chido y tan contundente como el es el 132. Es un honor estar viviendo este momento de la historia, que lo estemos compartiendo con ustedes. Pues desde el principio, ¿no? Pues con Yoku, con los de abajo, me acuerdo que tocamos hace casi un siglo ahí, para hacer el plebiscito, para que la Ciudad de México pudiera tener unas elecciones y pudiéramos elegir a nuestro gobernante, ¿no? Y era un plebiscito, ¿no? Que era como un proyecto para, en el 93, ¿no? Y yo creo que era, de verdad, siglos, igual luego con Panteón, pues ahí fue cuando nació Panteón en todo el movimiento zapatista, cuando hicimos, este, serpientes sobre ruedas y todas las asociaciones, que estábamos organizándonos para llevar acopios y apoyos al movimiento zapatista. Y todos, bueno, todos esos movimientos los hemos estado apoyando durante estos 20 años, pero yo creo que este momento sí es muy, muy especial, ¿no? Este movimiento evidentemente es el movimiento, pues más significativo que ha tenido este. Este tiene un sentido de hacer la revolución a través del individuo, a través de nuestra propia conciencia. Entonces, eso es algo inédito en las revoluciones, ¿no? Es algo, es de verdad una revolución nueva y, en mi punto de vista, mucho más auténtica, en el sentido de que no tienes que ir a acabar con un gigante haciendo otro. Muy agradecidos de que nos hayan hecho la invitación a participar con el movimiento. Pensamos que el concierto era algo que se debía, pues, dar en algún momento. Nosotros estábamos esperando como esta parte del movimiento en la cual se acercaban los músicos y los artistas a tratar de dar su apoyo abierto a este movimiento. Entonces, creo que este es un momento, pues, es el momento para poder hacerlo. Nosotros estamos muy agradecidos de la invitación. Y también, pues, en la coyuntura política, los de abajo siempre hemos estado, pues, si, como algunos de ustedes lo saben, pues, abiertamente politizando a hacer este festival. Y creo que es el primer momento porque después del primero de julio, pues, las cosas deberían de cambiar. No es toda la razón, es una plataforma nueva. Lo que estamos nosotros haciendo es poniéndola a la disposición de 132 para que la utilicen. Nosotros también estamos ayudándoles, bueno, a subir el contenido y todo eso, pero nosotros no estamos organizando el concierto como plataforma nueva. Las cuentas de banco las está poniendo 132. Todo eso, toda esa organización es de, yo soy 132 y más de 131 y de la comisión del festival, ¿no?